Bueno, no rápidamente, vamos a hacer este ejercicio que consiste en lo siguiente. Use el cálculo para determinar el área del triángulo con los vértices, estos que escribí aquí, ABC. Bueno, es conveniente, como en muchas cosas en matemáticas, que es donde se puede hacer un dibujito. Aquí, por ejemplo, localizamos los puntos 0,5. Si este es el eje X y este es el eje Y, supóngase que este es el punto 0,5. 2, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2, quiere decir que está por aquí. Esto es A, aquí está B, cuyas coordenadas son 2, menos 2, y el C, que es 5,1. 2, 3, 4, 5,1. Aquí está, jóvenes, 5,1. Entonces, los unimos para saber de qué triángulo se trata. Bien, pues entonces, este punto les indica la división que hay que hacer. Trazan la perpendicular y entonces tienen una integral de 0 hasta este punto, que es 2. Y luego la integral de 2 hasta 5. Pues inmediatamente, pónganle, si quieren, a esta la recta L1, la recta L2 y la recta L3. Entonces, ¿a qué es igual el área por definición? A la integral de 0 a 2, aquí está el 2, de 0 a 2, de la función que está arriba, L1 menos L2. Se supone que es la Y correspondiente a la L1 y la Y correspondiente a la L2, de X. Sigue, más la integral desde aquí hasta acá, que es de dónde a dónde, jóvenes. De 2 a 5, más la integral de 2 a 5, de la función que está arriba menos la que está abajo. ¿Quién es? ¿Quién es, jóvenes? L1 menos L3 de X. Y lo único que tienen que encontrar es la Y de cada recta. Si quieren que encuentren. ¿Ahí no debemos invertir unos signos en la L2 que está abajo del 20X? No, no tiene que ver nada. 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 No nos importa si esta L1 es menor o igual a 0 y L1 también menor o igual a 0. Eso no importa, puede ser mayor o menor que 0. Porque cuando tú dibujes un rectángulo típico, cualquiera que dibujes, el área es esto menos esto. Y no importa, si esta abajo es igual. Cuando pongas este menos esto, se vuelve más. ¿Por qué aquí es negativo? ¿Cómo que no estás convencido? ¿Por qué no estás convencido? A ver, ¿de qué? Porque te equivocaste seguramente. ¿Verdad? Digo, si quieren que haga algo más, por favor, no hay problema, lo hago. Pero yo creo que lo que hay que hacer no es tan complicado. A ver, tú, no sé quién preguntó. ¿Con eso es suficiente? ¿O quieres que siga...? ¿Quieres que haga alguna integral? ¿Cuál quieres que haga? ¿La de 0 a 2 o la de 2 a 5? ¿La 2? ¿Profesor, no se puede mirar en una sola? ¿No? No, incluso si integras de aquí hasta acá, tienes que partirla aquí. En una parte está a la derecha L1 y L2, y aquí está L3 y aquí está L2. Por eso, pero, ¿no se supone que si son las... O sea, si tenemos una integral de A a B, porque tienen lo mismo de B a C, ¿no se pueden hacer de A a C? Si tienen el mismo integrando, sí. O sea, es una propiedad de la integral. La integral de A hasta C más la integral de C hasta B es lo mismo que la integral de A hasta B, pero de la misma función. De una función rima la integrable. Pero si tienes funciones diferentes, pues no, son cosas distintas. Voy a hacer solo una. Voy a hacer la integral de 2 a 5, me dicen. Entonces, ¿cuál es la recta L1? A ver, L1. Jóvenes. Para encontrar la ecuación de esta recta, calculamos la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Diferencia de ordenadas. 1 menos 5. ¿Cuánto es 1 menos 5? Entre 5 menos 0. Entonces, la ecuación de esta recta es Y menos 5 igual a menos 4 quintos por X. ¿Estamos bien? De donde la Y correspondiente es menos 4 quintos de X más 5. Ahí está. Este es L1. Ahora vamos a encontrar L3. L3. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 1 menos menos 2. 3. Dividido entre 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 menos 2, jóvenes? Y este cociente tiene valor de 1. Y esta es la pendiente de esta recta. Podríamos poner M1 y aquí M2. O M3. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Y menos 1 igual a la pendiente que es 1 por X menos 5. Despejamos la Y de aquí y entonces obtenemos Y igual a X menos 5 más 1. Haciendo la cuenta, esto es X menos 4. Por lo tanto, la integral de 2 a 5 de la función que está arriba. ¿Cuál es la función que está arriba? Menos 4 quintos de X más 5 menos la que está abajo. ¿Cuál es la que está abajo? X menos 4. Todo esto estaba muy fácil, jóvenes. No voy a preguntarles cosas difíciles. ¿Cuánto es menos 4X menos X? Hacemos la cuenta primero. Menos 4 quintos. Menos 5 quintos. ¿Cuánto es? Menos 9 quintos de X. Y luego más 5 más 4 más 9 de X. Calculamos una primitiva. Una primitiva de esta función es menos 9 quintos de X cuadrada entre 2. Más 9X. Y esto evaluado entre 2 y 5. No, pues no sé si quieren que ya siga evaluando, pero yo creo que ya. Como ves, todos los ejercicios son fáciles. Fíjense el ejercicio que dice la compañera. A ver, dime. De un cilindro circular de radio 4 se corta una cuña. A ver, despacito. Hay un cilindro de radio 4. Ajá. Y se va a cortar una cuña por medio de dos planos. Por medio de dos planos. Uno es perpendicular al eje del cilindro. Y el otro corta primero en un ángulo de 30 grados a lo largo de un diámetro del cilindro. Aquí está el diámetro. Ahí hay el volumen de la cuña. O sea, tienen un cilindro. Jóvenes, aquí está el cilindro. Y entonces pasan un plano inclinado 30 grados con la horizontal. Cortan esto. Y entonces aquí hay una rebanada, ¿no? Aquí está una rebanada. Preguntan, calcula el volumen de esa rebanada. Y ejercicios de estos abundan, ¿eh? ¿Cómo se calcula? Entonces, lo que uno debe tener presente es que si conoce el área de una sección transversal, entonces podemos sumar esas áreas y de esa manera aproximarnos al volumen. A ver, no sé si me estoy explicando. Sí, pero, por ejemplo, aquí el corte que hace el plano inclinado 30 grados es una parábola, ¿no? Y la base es… ¿Por qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? O sea, este corte, este corte aquí tiene una forma de parábola, ¿no? ¿Qué dice? Ajá. Esa es una parábola. Ajá. Y entonces, esta figura y la base que es semicírculo son diferentes. Entonces, tenemos que también ir como… Pues la función tiene que ir describiendo cómo va cambiando de esa parábola hasta hacerse semicírculo, ¿no? Bueno, mira, la idea es que construyas secciones, por ejemplo, de planos, de manera que a la hora de sumar te generen todo el volumen. Así como lo hiciste con los discos y las arandelas, ahora lo tienes que hacer con otro tipo de figuras. Aquí lo que parece natural es que consideremos triángulos. Por ejemplo, un triángulo así. No sé si me estoy explicando. Si podemos construir aquí un triángulo y calcular el área de ese triángulo, entonces podemos ir sumando y de esa manera nos aproximamos al volumen. Por ejemplo, supóngase que para un X de aquí sea AX el área del triángulo. El área del triángulo que estoy señalando. ¿Estarán de acuerdo que si a esa área le multiplicara por delta X por un pedacito, les da un pedazo de pastel? No sé si se lo están imaginando. O sea, dos triangulitos y el inclinado. Dicen, aquí está tu rebanada de pastel. Bien, sumamos. Si sumamos esto, digamos, para cada una partición dada y aplicamos el límite cuando la norma de la partición va a cero, entonces esperamos que esto sea la integral de donde se hace la rebanada de A de X de X. Entonces el problema es calcular A de X. ¿Cuál es el área de cada sección? O sea, ustedes vienen aquí y cortan. A la hora de cortar, ¿qué van a ver? Un triángulo. Entonces el problema es ¿cuál es el área de ese triángulo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular el área de ese triángulo. En función de la base que es semicircular, que es más fácil que el otro. Sí. O sea, que se supone que este es un lado. A ver, jóvenes. Si esta circunferencia tiene su centro en el origen y tiene radio, ¿qué dijiste? Entonces quiere decir que la ecuación es X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. Si despejamos Y de aquí, es igual a la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrada. Entonces como que ya tengo este pedazo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo esta alturita? Pues vamos a llamarle H a la alturita. ¿Qué ángulo forma aquí? 30 grados. 30 grados. ¿Conozco alguna función trigonométrica que relacione la H con 30 grados y con alguna, con esta Y, por ejemplo? Sí. ¿Qué? ¿Cuál sería algo así como cateto opuesto entre cateto adyacente? Tangente. Tangente. No conozco este pedazo, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok. Entonces, tangente de 30 grados o de pi sobre 6 es igual a quién? A H entre Y. Ah, sí. De radio 4, ¿verdad? No, de radio al cuadrado 4. Tienes razón. Entonces, de radio 4 X cuadrada más Y cuadrada igual a 16. Entonces, aquí está 16, 16. Entonces, tangente de 30 grados es igual a Y entre H. Por lo tanto, H es igual a Y por la tangente de 30 grados. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál es el área de este triángulo? Base por altura. Entre 2. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, fíjense. Todo este análisis hay que hacer. Y aquí ya se vuelve interesantísimo. Entonces, a ver. A para el área para una X. Base. ¿Qué es? Raíz de 16 menos X cuadrada. por la altura que es otra vez 16 menos X cuadrada por la tangente de 30 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 30 grados? Debe ser fácil, ¿no? Sabemos que el seno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. No, no, no. Un medio. No, ¿cuánto? Seno de 30 grados es un medio. Y el coseno de 30 grados ¿Cuánto vale el coseno? Raíz de 3 entre 2. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 30 grados? Seno entre coseno un medio entre raíz de 3 entre 2. ¿Y esto cuánto es? Uno entre raíz de 3 Vean, a ver en su calculadora que la tangente de 30 grados es uno entre raíz de 3 Entonces, aquí por uno entre raíz de 3 Pero luego entre 2, ¿no? Base por altura entre 2 ¿Vamos bien? Pues ya lo logré Ya lo logré Es más voy a integrar de 0 a 4, ¿no? Y le multiplico por 2 porque es simétrico Entonces, volumen dos veces la integral ¿Desde dónde a dónde estoy sumando? Desde 0 a 4 Del área del área que es ¿Cuánto dije que era? 16 menos x cuadrada entre 2 raíz de 3 de x ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí Ya está súper interesantísimo, ¿no? Es más vamos a obtener el resultado ¿Sí nos da tiempo? Sí Perfecto Muy bien Este 2 y este 2 se cancelan ¿Y qué queda? 16 x menos x cúbica entre 3 todo por 1 entre raíz de 3 y esto evaluado y esto evaluado entre 0 y 4 en 0 es 0 y entonces queda 1 entre raíz de 3 16 x 4 64 menos 4 al cubo 64 tercios ¿No? ¿Sí estoy bien? ¿Y entonces cuánto es esta diferencia? 3 tercios menos 1 tercio 2 tercios ¿No? 2 tercios 2 tercios 2 tercios de 64 ¿Cuánto es? 128 entre 3 raíz de 3 creo ¿Sí se viene la cuenta? ¿Sí? Vean este ya es un ejercicio un poco pesadito y hay como estos de sobra ahí en los libros